Estas constructoras. Diputados de comunidad ciudadana han convocado a una audiencia pública invitando a colegios de profesionales y vecinos de la ciudad de La Paz para evitar que el alcalde Iván Arias una vez más intente aprobar una normativa para beneficiar a propietarios de construcciones ilegales. Rechazar esta nueva intentona del alcalde de aprobar una normativa en contra de los paseños, es decir, regularizar las construcciones fuera de norma. Esta nueva norma que tiene un nombre tan rimbombante no es más que la prolongación de la 467 y la ordenanza municipal 046, busca lo mismo. Las conclusiones serán remitidas al Ejecutivo Municipal para mostrar el descontento no solamente de los vecinos de La Paz sino también de los colegios de profesionales ante este intento de Iván Arias de pagar facturas políticas. Los paseños nos ponemos en pie de guerra para defender a nuestro municipio, para defender a nuestra ciudad y para defender el futuro de todos los paseños. Por lo tanto, esa norma no va a pasar. Bien, cambiamos el rumbo de los temas. Aquí hablamos de la alcaldía de la ciudad.